La necesidad imperiosa que tenemos de construir nuevas narrativas para poder hacer frente a esa batalla, que es política, pero que fundamentalmente es cultural. Entonces, en esa arena cultural, que es donde nuestras sociedades y nosotros como ciudadanos y ciudadanas de a pie nos movemos, carecemos de narrativas para poder pensar ese nuevo momento de la batalla por la hegemonía de nuestra región. ¿Cuáles son las aperturas que se abrieron en estos debates que permitieron entender posibilidades de participación democrática más amplia corriendo de la lógica neoliberal? Bueno, en primer lugar, la modalidad, la modalidad de trabajo que permitió efectivamente que haya diálogo, que haya debate, que haya puntos de acuerdo, pero también puntos en donde se requiere una autocrítica, sobre todo de quienes estuvieron al frente o quienes apoyamos gobiernos progresistas en la región, sobre lo que se hizo bien, sobre lo que se hizo mal. Entonces, creo que en ese sentido, este encuentro tuvo un punto capital, que es el de la apertura y el de la reflexión honesta, con un espíritu crítico, sobre dónde estamos parados. Enrique Dusselt hacía una pregunta fundamental el día de ayer. ¿Dónde está parada América Latina hoy? Frente a este desafío de construir una segunda ola de gobiernos progresistas. A mí la metáfora de la ola no me termina de cerrar en términos metafóricos. Me parece que en la historia y en la historia larga del continente hay fuerzas históricas que están pugnando, que están luchando, que se enfrentan, que lo que hacen es disputar hegemonía. Creo que, y ese fue uno de los elementos que este seminario encuentro, conversatorio, puso a relieve, es la necesidad imperiosa que tenemos de construir nuevas narrativas para poder hacer frente a esa batalla, que es política, pero que fundamentalmente es cultural. Entonces, en esa arena cultural, que es donde nuestras sociedades y nosotros como ciudadanos y ciudadanas de a pie nos movemos, carecemos de narrativas para poder pensar ese nuevo momento de la batalla por la hegemonía de nuestra región. En este entramado de diferentes situaciones, evidentemente la lógica neoliberal parece haberse metido en todo, inclusive en la investigación científica y en las lógicas de evaluación. ¿Cuál es el nivel de impacto en las ciencias sociales de estas lógicas neoliberales? Carlos Monsiváis, el gran cronista de la Ciudad de México, decía que caracterizaba a la sociedad neoliberal como una sociedad de depredadores. Y si uno piensa esa imagen al interior del mundo académico, se da cuenta de que efectivamente el triunfo del neoliberalismo es un triunfo que se dio fundamentalmente en el plano de las subjetividades. Nos ha transformado a todos en académicos y académicas que estamos construyendo nuestra carrera, ya ni siquiera en la lógica individual de la vieja tradición liberal de fines del siglo XIX, sino de la lógica individualista, de yo contra los otros. Entonces, creo, y eso también se planteó de una manera muy cabal en este seminario, en este encuentro, que es decir, bueno, cómo pensamos otras formas de producción académica, de construcción de conocimiento, de reconocimiento de saberes y fundamentalmente los saberes que están por fuera de la academia. Estamos en una torre, en el piso 20, para que la gente también lo sepa. Es una metáfora muy fuerte de lo que puede transformarse una universidad. Debates en torres de marfil que no tienen nada que ver con lo que sucede 20 pisos más abajo. Eso es lo que creo que hay que transformar. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video